¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile. En el vídeo anterior tuvimos nuestra primera partida en Battle Royale en equipo. Si no la habéis visto os lo dejaré en la pantalla final. Y hoy vamos a tener una partida en Battle Royale en solitario. Vamos a intentar hacernos con la victoria. Pero lo primero, como siempre, es recoger nuestra recompensa. Y aquí tenemos mochila red, mochila con camuflaje red. Vamos a jugar partida rápida en Battle Royale. Vamos a dar una vuelta mientras esperamos a que empiece. Aquí tenemos armas y munición. Aunque ahora mismo no nos sirven para nada. Bienvenidos a Battle Royale. Y ahora sí, empezamos la partida. Saltamos. Saltamos. Y vamos a intentar armarnos rápidamente. Ya que cerca han caído varios jugadores. Y aquí dentro tenemos a alguien. Primera baja. Primera baja. Segunda baja. Y ya llevamos tres bajas. Y ya llevamos tres bajas. Y aquí tenemos un chaleco de nivel 2. Y aquí tenemos un chaleco de nivel 2. Y aquí tenemos un chaleco de nivel 2. Trabajo. Y aquí tenemos un chaleco de nivel 3. Y aquí tenemos un chaleco de nivel 2. Y aquí tenemos un chaleco de nivel 3. Una baja más. Vamos a curarnos. Y vamos a coger el M4. Estamos en la zona segura. Vamos a intentar... ...ganar altura. ¡Airdrop ha sido entregado! Buena visibilidad. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y tenemos a alguien disparando. Nos hemos quedado sin munición. Y... ...aparece un zombi. A ver qué tenemos. Por aquí. Parece que nos siguen los zombis. Y tendríamos que encontrar... ...nuevas armas. ...porque no tenemos apenas munición. ... 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 Y necesitamos con urgencia encontrar armas. Pero parece que no vamos a encontrar nada. Por aquí tenemos a alguien. Conseguimos matarlo. Con las balas que teníamos. A ver si tenemos tiempo de curarnos. Cogemos toda la munición. Y vamos a intentar volver a ganar altura. Pero parece que no tenemos a nadie cerca. Tenemos un buen punto de vigilancia. Así que de momento vamos a quedarnos aquí. Parece que no viene nadie. Y igual si no os curamos. Conseguimos que no nos maten. Con un disparo. Tenemos el chaleco bastante, bastante mal. Y por aquí se escuchan disparos. Tenemos a alguien muy cerca. Y aquí lo tenemos. Una baja más. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Alguien estaba disparando. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Ya solo quedamos 9 jugadores. ¡Oh! Conseguimos una baja más. Vamos a coger el aca. Cogemos toda la munición. Y vamos a ir a la zona segura. Solo quedamos 5 jugadores. Vamos a intentar ganar altura. Y por aquí tenemos a alguien disparando. ¡Oh! En esta ocasión hemos quedado en quinto puesto. Hemos estado muy cerca de hacernos con la victoria. Pero no lo hemos conseguido. Hemos hecho 8 bajas. Subimos. No está mal. Subimos de rango. Y bueno chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!